Iniciamos transmisión Es tiempo de espectáculos Arrancamos con lo que todos quieren escuchar Novelas, chismes, exclusivas, invitados, música, rumores, investigación, entrevistas Bienvenidos a Fórmula Espectacular Con los secretos de los famosos y la magia del espectáculo Iniciamos transmisión Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes Bienvenidos a Fórmula Espectacular Lunes, estamos iniciando semana Arrancando con todo para ustedes En plenas fiestas de Navidad Así que sean bienvenidos Yo soy Flor Rubio Y hay mucha información del fin de semana Que por supuesto estaremos compartiendo con todos ustedes Al estilo de Fórmula Espectacular Saludos a mis compañeros Bienvenido Rafael Martínez, ¿cómo estás? Hola Flor, ¿qué tal? Bien, muy bien Ya contentos porque faltan dos semanas para descansar un poco en vacaciones Y aquí platicando con Mario y Gabriel Que ayer comieron un delicioso pescado Qué rico, nos fuimos a comer Bienvenido querido Mario, ¿cómo estás? Pues nada, muy contento con el triunfo de Bueno, el triunfo aunque quedó en tercer lugar Pero de todas maneras para México fue un triunfo De Sofía Aragón Estoy muy contento porque La chava, mis respetos Fue en Crescento Y logró Pues un lugar muy bueno para México Claro que sí, en un momento lo comentaremos ampliamente Gabo Cuevas, ¿cómo estás? Muy contento jefa y triste porque ayer no pude hacer muchas cosas en la academia Lo sé, lo sé, lo sé Pero estás contento Eh, eh Ya sabes cómo soy yo Ya sabes que A mí no me gusta andar en medias tintas Y creo que esa personalidad es la que me ha abierto caminos en muchos espacios Y te agradezco que tú siempre En tu programa y en el de televisión Siempre me andas engañando y me andas calando la oreja Pero me dejas ser y cuestionar de una manera libre Ahora nos cuentas querido Gabo Más adelante se integra con nosotros Analu a la mesa Están por supuesto todos ustedes a través del hashtag Abriendo la conversación Que ya estamos por supuesto esperando sus comentarios Y sí, definitivamente me parece que estemos obligados Para abrir este programa Es la buena noticia de ver el desempeño de la mexicana Sofía Aragón Anoche en Miss Universo Que de pronto mucha gente ha perdido interés en los concursos de belleza Y sin embargo Sofía es una muchacha que se preparó Calladita, calladita Bajo la batuta de Lupita Jones y de Televisión Azteca Y dio un giro impresionante Quienes la conocen cuando ganó Mexicana Universal Saben que así lo fue Todavía estuvo conduciendo la noche mexicana para Azteca Y no era ni la sombra de lo que ayer vimos Que fue una mujer verdaderamente entregada Abierta, coherente, capaz, inteligente Además de Bella Yo creo que lo que más brilló de Sofía Aragón Fue la forma en cómo conectó con el público Sus respuestas, su capacidad para hablar el inglés Y hacer entender sus ideas Cómo nos fuimos emocionando todos Conforme pasaba primero a las 20 Y luego a las 10 Y luego a las 5 Y luego a las 3 México, México, México Y entre, cuando dieron el top 5 Fue la primera que mencionaron Y el top 3 también Dices tú, qué rollo Te soy honesto Yo desde que conocí a Sofía Me vibraba para algo bueno Porque es una chava muy completa O sea, es guapa Porque es guapa Pero es una niña muy agradable Digo, yo que la he entrevistado muchas veces Es como súper relajada Súper sencilla Pero súper centrada Y aparte de sus actividades Altruistas que ella viene manejando Este desempeño en apoyar a las mujeres El tema de la depresión Que es el del que ella trabaja Porque ella sufre de un problema de depresión A raíz de sustancias químicas Que generan nuestro cerebro Que nos hacen falta en ocasiones Y ayer que yo la veía Te lo juro que me emocioné Y si estoy afónico Te lo juro que fue por lo feliz Y estaba yo como loco Gritando en mi recámara Como loco Porque aparte un amigo Que se llama Tony Berber Que fue el que preparó a Vanessa Para representar en mis mundos A México Y que ganó También la preparó en esta ocasión En esta ocasión Lupita Jones Lo buscó a él Para arreglar las diferencias Ellos ya habían trabajado juntos Y finalmente llegaron a un acuerdo Y la preparó dos meses Y la verdad es que a mí me da mucho orgullo Ver que el trabajo de mis amigos Sobresalga Y este chavo Pues yo creo que también Junto con Lupita Hicieron buena química Porque ayer vimos una mexicana Que hasta la pasarela en traje de noche Con ese giro que dio Cayó bocas Y generó mucha controversia Yo no me quiero ver Mala perdedora Pero honestamente Yo sí juraba Que ganaba la mexicana Yo también Porque fue la que mejor contestó Más allá de calenturas nacionalistas Fue la que mejor contestó Impresionó con su traje típico Con su traje de noche En las pasarelas Con su soltura Entonces de pronto Conforme iba avanzando Y la ibas comparando con el resto Y cómo contestaban el resto Decías Es ella De momento a mí me gustaba También mucho Colombia Pero ella para mí Quedó descartada Cuando no pudo hablar en inglés Necesitó un traductor Entonces yo descarté a Colombia Y finalmente Pues no fue así Los jueces miran diferente Y también entendemos Que en este tipo de certámenes A veces Es una cuestión De a qué continente Le damos Le damos el gane No, la de Sudáfrica Está preciosa Tampoco hay que rezarle Ningún México Sí, yo creí que ganaba Sudáfrica o México Sudáfrica porque creo que rompe Con el estereotipo de belleza Sí Con esta libertad Y aparte el discurso de ella También me pareció perfecto Cuando hablaba de que le gustaría Que los niños Cuando la vieran a ella En la televisión Se sintieran cómodos Con su físico Referiéndose a los niños De Arabia Saudita Porque ella decía Que es muy difícil Que una mujer Con el cabello Que aparte era Completamente rapado Este Pudiese llevarse una banda Y ser una reina de belleza Y también Puerto Rico Estaba maravillosa Estaba muy guapa Estaba súper hecha No, sí Pero 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 Mario Mario Pelo pintado Era súper hecha Pero pelo pintado Pero de todas maneras Es una muchacha muy guapa Sí, yo no lo digo Pero son cosas que cuentan Ah, bueno Son cosas que cuentan Yo creo que Puedes ver Muy guapa Pero mientras más natural Más importante Lo que sí creo, jefa Es que la pasarela Fue mucho Perdón que lo diga Más perra Puerto Rico Que México Cuando salió en el traje De baño Yo dije Qué loca esta mujer O sea, qué perra Mi amiga Porque salió Súper recta Súper No la vimos tan segura Pero con el de noche Se sentía muy segura Fue ella más segura Fue mejor La mexicana fue la mejor Con el vestido de Fer Santos Que es un chavo Súper joven Estaba yo viendo las fotos Qué padre para él Porque después de lo que vimos anoche Yo creo que su nombre Va a crecer muchísimo Mira Y súper joven También, ¿sabes qué? El papá de ella Lo vi ahorita Venga la alegría Que lo entrevistaron Al papá de Sofía Y podía ser hasta el novio De ella, ¿verdad? De los jóvenes Que es el muchacho El señor, perdón A mí lo que me llama la atención Es el perfil muy conservador De su educación Porque estuvo Estudió con los legionarios Y fue a los Estados Unidos A un internado Y estuvo en la autónoma De Guadalajara Con los tecos Con los tecos Que son una educación Muy conservadora La de esa universidad Y sin embargo Pues ingresó A este concurso De belleza Y con una mujer Como una mujer Muy empoderada Con un libro Que busca Reivindicar Los derechos De la mujer ¿No? Sí, ha escrito Dos libros Y si escucharon La entrevista Que le hicieron Anoche Cristal Y Brandon Después de ganar Tiene idea De producir Una película Así es Va a ser La conductora De las mañanitas Para televisión Azteca Y también Tiene intención De dedicarse A la carrera De actriz Entonces es una Estaba que tiene Muy definidas Sus metas A futuro Y dice Que no nos extrañen En algún momento Verla en una ceremonia Del Oscar Y te digo algo Jeja Te digo algo Que se agarren Las conductoras Porque esta niña Comunica con los ojos Comunica con la boca Y ayer México Se sintió Súper orgullosa De ella Porque más allá De que no se trajo La corona Creo que el ver Después de hace Tres, cuatro años Concursos de belleza Donde no pasábamos Ni al top 20 Creo que se puede Yaqueline Bracamonte Se está estando Entender Que es su paisana No, no, no Yo creo que inclusive Esta niña Puede superar a Yaqueline En la comunicación Porque es una chava Que con los ojos Tío Mario Comunica Es una chava Que le gira la ardilla Yaqueline ayer En Telemundo Se emocionó Como loca Cuando escuchó El nombre de Sofía Entre las 10 Vamos Sofía La estuvo Apoyando muchísimo De hecho Les platicaba ayer Que Telemundo Apoyó mucho a Sofía Y prueba de ello Fue que ayer También en la cobertura De tanto de Carlos Ponce Como de Yaqueline Para ellos La mexicana Era la ganadora También para este Osme El señor que preparaba En Venezuela Que lo acusaron De trata de blancas Y de que vendía A las reinas de belleza Él apoyó Justamente A la mexicana Sí, pero él Fue con la Argentina Ay no, qué gran apoyo Sí, pero No, no, no Mana Ay, Analu Bienvenida Perdóname Es que Flor No te ha presentado Pero ya se cortó No, pero qué gran apoyo Tiene como reina De la belleza Analu Yo nada más quiero decir Algo con todo respeto Yo ayer me Tú eres en Laura Zapata Con esa trenza Yo me eché el concurso La verdad Me encantó la mexicana No me sabía Estas credenciales Enchafas De la legión de Cristo Pero sí te puedo decir Intimaterra Una estatuilla Una estatuilla Pero qué te hizo pensar De su belleza física Aparte cuando habló O sea Aparte cuando habló Fue contundente Fue firme Fue sumamente inteligente Mientras yo vi a la mexicana Un poquito más dogmática O más pragmática Por decirlo así Este O en un asunto más conservador Por decirlo así No, dogmática ¿Tú cómo nomás Conoces esa palabra? Dogma de religión Sí Entonces la vi Como muy los valores De la familia Por eso entiendo Que Gabo la defienda tanto Obvio Pero yo vi una mujer Como de más mundo A la de Saudáfrica Esa es mi opinión Y cuando las vi A las tres juntas Pero no te sentiste Nada orgullosa Ay claro Me dio mucha alegría Claro Como ayer Que estábamos En el programa de tele ¿Se acuerda que usted me dijo Que no figuraban en el top 10? Y le dije No, yo no lo dije al aire Que las listas Yo te dije Las listas Usted me lo dijo Pero no al aire Al aire nunca lo dije Y ahora resulta Que ya es íntimo De Sofía Aragón No, no, no Para nada, no Yo dije que la de Perú Era la favorita Y tú me dijiste Ay, hasta te dije Ay, pues qué bueno Porque en la que mandaron Porque mandan muchas listas No aparece Pero fue fuera del aire No hagan al aire Porque no me atrevería Yo a decirlo eso Perdóneme tío Mario, le faltó el respeto Digo porque No hombre Pero es que siempre anda Amarrando la navaja Mira tú, cállate Lo que están diciendo Es que Sofía Aragón No tenía Una visión Muy internacional Como la sudafricana Y si era muy nacionalista Una señorita mexicana Es lo que tú quieres decir Pues más que señorita mexicana A mí me pareció Un poco tradicional Que no está mal Ser tradicional Pero creo que si Un puesto de esos Requiere una visión Más universal Pues yo tenía muchos años Que no veía una mexicana Que fuera muy clara En sus ideas A la hora de preguntar Pues no viste Cuando ganó Jimena Navarrete Se me hace No, ella no dijo nada Jimena Pero ahora Jimena Y hablaste en español Creo que hasta habló en español Está bien que hablaste en español No, eso no tiene nada de malo Pero aquí te habla de un plus Porque esta niña Perdóneme Pero hablar inglés Hablar inglés desde 1980 Es un plus O sea, vienes tarde Amor Pero no todas las reinas de belleza Hablan inglés No, no Todas las reinas de belleza Hablan Pero aparte no es obligación Hablar en inglés A Colombia no la descalificaron por eso Haber contestado No, tío, Mario No es una obligación Porque tiene un traductor No, digo, no Porque hay rusas Hay esto Y siempre hay un traductor Y han sido mis universidades Las que han ganado Pero si te pone una altura más O sea, es un plus más Como un puntito chiquito Pero sin cuenta Claro, sí, sí, sí Si ayuda O si no, también pasa que Ha habido mexicanas Que han querido hablar en inglés Y la han regado Porque no saben hablar bien en inglés Sí, mejor Sí, mejor que hablar en español Mejor que sea con un traductor Le pasó a Adriana Abascal Que ella habló Y pues ella según ella Habló muy bien Y la verdad La regó Y lo mismo Le ha pasado a otra A otra mexicana A una chica de Tamaulipas Preciosa Cuando le preguntaron De unos libros Y explicó Una explicación Que cantinflesca Nadie le entendió Ah, pero quería decirlo En inglés Si me hubiera dicho en español Hubiera Mucho mejor Oye, Mario ¿Y tú qué sabes? Adriana Abascal ¿Cuándo se hace esposa O novia de Emilia Oscar? Exactamente Mucho tiempo después No, mucho tiempo después No, como unos meses después Era una mujer culta Atractiva Atractiva Muy guapa Y aparte de eso Pues ahora sí que como dicen La mujer siempre debe pensar De la nariz para arriba Nunca de la nariz para abajo O sea, ella Teresa Y Adriana Siempre pensó de la nariz para arriba Ah, qué fuerte comentario O sea, era pobre Pero se volvió Se casó con un rico No, no, no Ella es niña Súper bien De Veracruz Familias muy Tradicionales Como dicen Y todo eso Y se casó Y se casó con el hombre O sea Escogió bien marido Casóse bien Bueno, en Europa Se casó con el director De Telefónica De su segundo marido En España Fue el Como el Slim de allá O sea, por eso te digo La mujer siempre debe pensar De la nariz para arriba Nunca de la nariz para abajo Dicho por una gran amiga mía María Rodríguez de Rellero Yo pienso de la cintura para abajo Una de las grandes socialites De este país Por eso es una tonta del amor A esta mexicana Que ganó ayer el tercer lugar Yo no la veo como Con muchas ambiciones De buscar Un hombre con quien casarse Yo la veo muy empoderada Le agarraba mucho La pierna cristal Le, Gabo Porque tú después Cuando ves esas cosas Conozco a su novio Ah, bueno Porque yo conozco Dije, uy Que no la vea Gabo Agarrándole la pierna cristal Ya vio quién es el que piensa más Y quién es el tío más Sí, pero pensé en ti Dije Ahora va a decir Que no la vea No, no, no Yo la vi muy empoderada Agarraba mucho la pierna cristal Yo la vi muy empoderada Muy segura No sé si de más De lo que debiera Porque ya postulándose Para el Oscar Y planteando Todas las cosas Que va a hacer Bueno, pues son sueños Que tiene cualquier gente jovencita Como ella, ¿no? Cualquiera puede uno pensar Voy a ganar el Pulitzer Y todo eso, ¿no? Sí No, ella fue un voluntario Y Alixa fue involuntario Ella Todo le ha llegado así Como dice Pero ya Ya está con Mola Ferte Potenciando Sí, ¿no? Claro El movimiento feminista Yo la felicito Yo soy pañuelo verde también Sí, sí, sí Y ahora sí que está En las grandes ligas Ella La ha manejado muy bien, ¿no? Yo creo que esta chica también Tiene mucho para desenvolverse Y desempeñarse En el medio artístico De eso A que tenga, no sé Talento para actriz Pues ya veremos Cosas así Pues ya veremos Digo que tampoco es que se necesite tanto Porque aparece con Jimena Como se la acabaron Porque no tenía nada de talento De actriz Nada más estaba bonita Muy bonita Y a mí lo que especialmente Me llama la atención Es, y quiero recalcarlo Ese perfil muy conservador O sea, no es una mujer liberal No, es súper conservador No es una mujer de bikini Y me voy a ir a los santos Y a brindar O al menos eso nos hizo ver Ella no ve a Capulco Es una educación así es Ella no ve a Capulco Yo creo que ve a las amigas De Gabriel ¿Quién sabe? Porque yo conozco unas Que comen santos Y se comen todo Y nombres De fe cambiamos Analu No, yo no como santos Mi vida Yo no como santos Nada dieta Soy muy joven, Analu Soy muy joven Pero cuando era soltera, hermana Y guapís Porque estar soltera Tú sabes que tuviste trayectoria Ay, claro, mi amor Yo aquí no llegué Yo aquí no llegué con cajas de huevo Como otras personas Como yo Pero lo que sí Es que creo que un perfil tan conservador No ayuda a un concepto tan universal Ni tan incluyente Como debe de ser el concepto De este concurso Que también No olvidemos que el año pasado Tuvo una mujer trans en sus filas Esto es apertura Y así es la realidad hoy Y estamos en el 2019 En los 70 El principal atractivo, Mario O tú desmienteme Era ver Cómo se veían en bikini Y cómo se les veían las pompas Y cómo tenían las piernas Y las boobies ¿Sí o no? Sí, sí Eso era lo que se veía en los 70 Y ahorita me parece como un cuerpo universal Y ahora evolucionó Y aparte los pareos Si se dieron cuenta Eran de esos pareos Que son largos O sea, que son como vestidos No eran pareos de cintura Como de Paquita La del barrio Más largos ¿Cómo se les llama a ese tipo de...? Pues parecía como anelita ¿Verdad? Como anel que se echa No, es que son como unas batas, jefe Pero son transparentes De seda Pero muy transparentes Era lo que se acaban Me gustó Pero a algunas les favoreció Y a otras no tanto Sudáfrica se veía muy perra En el trasero de baño Bueno, es que está impactante Es el de bonitas Y acuérdense que también hay Jurados de piel oscura Que también votaron mucho por ella O gente Que pues me imagino Que de las islas Que jurados Que también Pues tenía mucha simpatía Porque tenía tiempo De no ver una candidata De color tan bella como esta Y también ella utilizó Un poco el discurso Del racismo Y de la inclusión De razas Que a mí me parece Pues que su carta Y que la tenía que usar Como todas usaron sus cartas A nadie se le limitó Para utilizar las cartas Que jugaran a su favor Que ella haya tenido La ventaja De hablarlo Y exponerlo mejor Con triple apertura Y siendo pues digamos De algún modo Una raza vulnerable Que ha sido O vulnerada Durante el paso De la historia Del mundo Pues no es su culpa ¿Verdad? O sea tampoco es su culpa Es su condición O sea así nació Y está perfecto Ella cuando habló A mí Me convenció Y ella sí Pues ahora sí Que con el Muy acento british ¿No? Porque ella Pues Sudáfrica Ahora estuvo padre Es una colonia inglesa Que no hicieron Como el año pasado Que de un continente Pasaba a una De otro continente Pasaba a otra Me gustó más esta ocasión Esta dinámica Ajá No, pero sí Escogían De cada continente A cinco Y ya de ahí Y a este Ya fue Eso sí Ya fue todo general Ya las finalistas No fue de uno De uno Y aparte el jurado Fue interpretado Por puras mujeres Exactamente Sí Que son más difíciles Que ellas Valoran Digo Un jurado con mujeres Uno como hombre Piensa de otra manera La venezolana No figuró Qué raro Pero es que ya estamos En esta época De lo políticamente correcto También por eso Ponen un jurado De mujeres Pese a que las mujeres Pueden llegar De pronto a meterse El pie entre ellas No digo que no Sin embargo Creo que Es dada La circunstancia De El someter Al escrutinio De un hombre En la calificación Del cuerpo De una mujer Pues entonces Caes en un Discurso contradictorio ¿No? Acerca de Pues del respeto Al género opuesto ETC Precisamente La venezolana Tampoco quedó Porque estábamos Muy acostumbrados A que las venezolanas Las archicomponen Y esta fue una venezolana Muy normalita Sin cirugía Sin nada Muy mona No fue la cirugía La rubia Son varios mensajes Que dieron En este En este Certamen Son varios mensajes Importantes También los cuerpos Naturales El año pasado La de Venezuela Fue como ahorita La mexicana De las favoritas Una morena Que se pedía A pocajontas No sé si se acuerdan Preciosa la venezolana El año pasado Claro También te acuerdas Y ya no hubo Ya no hubo muchas cirugías Este año Entonces No bueno En el caso de Venezuela Ya no veo O al menos visibles Ya no Ya menos Pues si con tanta pobreza No les alcanza La mexicana No sé Oye pobreza Para nosotros Porque ahí siguen comprando El Ola Sigue siendo Habiendo el Ola Cada semana Si sabías eso No Ola Venezuela Caracas No pero no Si hay un problema Económico Bueno ya lo sé No claro Ya lo sé Pero para eso No hay porque La venezolana Iba con unos vestuarios Ah que le inviertan Maravillosos Pero es que también Los gobiernos le invierten A lo que se ve por fuera No haya no Los turismos Candil de la Calle Escuridad en su casa Y se apoyará el gobierno Claro Es que es una Es una indústria Es una indústria No está operada de nada No 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 de ninguna parte De hecho fíjese Que ella En la nariz Enciendó como la Andrea Toscano Que parecía transexual El día de la Ay que bárbaro Bueno ahorita Continuamos con eso Volvemos con Flor Rubio En el siguiente bloque Ya estamos de regreso En Fórmula Espectacular Compañeros Seguimos comentando Sobre El triunfo De Sofía Aragón Pero creo que es importante Si es que no lo han hecho Hablar de qué sucedió Con la audiencia El día de ayer Domingo Sí, sí, claro No tengo Los datos Exactos Pero todo México Está viendo Mis Universo Todo México Está viendo Mis Universo Televisa dice otra cosa Ah, bueno Ya tienes tú los de Televisa Ana Lu Al menos Televisa Al menos Televisa dice En la pandemia Un incremento De 0.07% Me parece que es el que tú estás reportando Es decir De los 800 mil Subió ¿Cuántos Andalú? Como 100 mil Porque tuvo 143 Y ahora tuvo 943 Sí, aproximadamente 100 mil Yo creo que 120 mil Sí Le ayudó un poquitín Porque estuvo más alta La final de Mis Universo En audiencia Más adelante que tenga La cifra exacta Lo comparamos O mañana que las tenga Joelito Pero fue más alto El rating Sin embargo Le ayudó Y le alcanzó Para que la academia Subiera A pesar de que Seamos sinceros Empezó Después de las 9 de la noche Y terminó Después de las 12 Entonces pues El pronóstico era malo Justamente porque cambió Su horario Y terminó muy tarde Ahora Televisa Trae a un buen arrastre De público Porque empezó Con la final En el Canal 2 De América Contra Morelia Que fue muy penosa La barrida Que le opcionan Morelia No supieron Plantear su estrategia Y el América Ganó muy bien Y a partir de eso Pues ya entra La bosquiza Estaban muy bien estructurados Oye Flor Y no sabes si van a Me imagino que si Van a repetir El concurso De Miss Universo Por TV Azteca No has oído nada Porque mucha gente Va a querer Ruedarlo de vuelta Aunque ya lo vimos Porque son esos triunfos Que nos gustan Y se los saboreamos Y todo eso Sería muy padre Y después de lo De la ruina del box Que nos fue horrible No tengo el dato Mario Si lo van a repetir Lo que sí te puedo decir Es que Sofía Aragón Llega esta noche A la Ciudad de México Y mañana Tendrá Recibimiento especial Por supuesto En Televisión Azteca En todos los programas De entretenimiento Porque se lo merece Claro Por supuesto que sí Hay que llevarle al ángel En una limusina Como quinceañera Y vestida No pero vestida de ángel Y vestida con su traje Con el ángel Eso fue muy bonito Que se le movían las alas Ahora ya de aquí en adelante Pues tiene que Que yo creo que es Una chica inteligente Pues tiene que aprender A colarse bien Para empezar a tener proyectos Y es que quiere desarrollarse Dentro de los medios De comunicación Que yo creo que va Por ahí su tirada Es muy inteligente Oye Flor Está bien relacionada Y yo creo que también Hay que darle un mérito A la tía Lupita Jones Porque todos nos la hacemos Perreado Porque cuando hicimos Mexicana Bueno cuando hicieron Hicimos hoy el otro Oila Cuando Cuando yo ni el tacón Se manejara Y yo digo Ay proyectadísima Cuando hicieron Mexicana Universal ¿Te acuerdas que la última edición Cómo se la acababan De que haya Quita en este programa Que es una basura Que 600 puntos de rating Y creo que el mérito de Lupita Ese tipo de crisis mediática Que también el que ya se ha visto Envuelta En que si es muy perra Y que si trata mal A las chavas Pero tuvo mucho que ver Aquí la concursante No yo sé tío Mario Pero Si no hubiera sido Sofía Aragón Hubiera pasado la Toscano Que no hizo nada En Miss Universo Obvio implica Obvio es la actitud De la persona Pero también la capitana Y Lupita yo les platico Que buscó a la persona Que preparó a Vanessa Pónsela Miss Universo Perdón Miss Mundo México La que ganó A nivel mundial Para que hicieran una alianza Y trabajaran En favor de Sofía Y lo hizo Y mira Quedó en tercer lugar Entonces yo creo que también Como dicen por ahí Hay que renovar Si Lupita lo está haciendo Y ahora yo creo que Después de esto Azteca tiene como La oportunidad de Echarle los kilos Y buscar a otra chica Que esté muy completa Una de Campeche Ahí ya no hay Ahí ya no hay Ahí ya no hay Sí, cómo no Pues mira Lo que pasa es que Normalmente nosotros Nos acabamos Y nos destrozamos A los de Nuestra especie Aquí en México Que es el caso De Lupita Jones No siempre se puede ganar No siempre puede Se ver una triunfadora Lo que sí es que La mujer ha hecho Un trabajo De muchos años Muy criticado Pero ahí tiene Sus frutos Algunas veces Es mucho más Visible Como ahora Con Sofía Aragón Pero ella no ha dejado De trabajar A pesar de las críticas Esa es la realidad Y el show No tuvo mucha audiencia No importa Lo importante Es el impulso Que se le está dando A las chicas Y cómo se ve Realmente Que hay un crecimiento En ellas De que ganan Mexicano Universal A que llegan Al concurso De Miss Universo Claro Y además Algo importantísimo Que me gustaría decir Antes de cambiar De tema Es que creo Que con ella Se pueden empezar A quitar las etiquetas De la frivolidad De los concursos De belleza Porque Sofía Aragón En su discurso Logró Al igual que la sudafricana Que es la chava Que ganó Lograron Darle otra imagen A la belleza Es decir Convertirse En modelos A seguir No por su belleza O su cuerpo Sino por lo que son Por lo que piensan Y por lo que son Capaces de comunicar Exacto Para que dejemos También las etiquetas A las chavas Que concursan En este tipo De certámenes Porque no todo Es frivolidad Y ya lo estamos viendo Pues no Pero también Es un concurso De belleza O sea También la matriz O la raíz Del proyecto Es el físico Es el físico Y ellas saben Yo no digo Que tener ese físico Sea fácil Ni tenga un trabajo interno Ojo Lo que nosotros Lo que nosotros Hemos frivolizado Como sociedad Es a la belleza Sin entender Que a veces La belleza Requiere de un trabajo interno Muy fuerte No solo es verte bien Es estar bien Y en equilibrio Para poder proyectarlo Entonces creo Que también nosotros Como sociedad Tendríamos un poquito Que trabajar ¿No? En esos conceptos Que tenemos Tan arraigados Así es Pero depende también De nosotros ¿No? Y de las concursantes De reeducarnos ¿Cuántas concursantes Tienes que siguen Pensando lo mismo? Esa es la realidad Aquí lo importante Que ellas Como abanderadas Le den prioridad Al cambio De la etiqueta Porque si no Pues seguimos En el mismo rollo De bonita Pero hueca Exacto Cosa que no pasa Por ejemplo En el mismo mundo Es diferente En el mismo mundo Realmente ahí Es otra manera De las concursantes Por ejemplo La que va a representar A México Es la de Chihuahua Yo creo que va a ser Muy buen papel Va a ser una Digna sucesora De la que fue Vanessa De hecho La de Chihuahua Igual estaba muy guapa Cuando Mexicana Universal O sea Era muy completa No miento Yo estoy hablando De la de Monterrey Tío Mariano Fue Chihuahua No, no, no Yo estoy hablando De Miss Mundo Que ya viene La semana que entra Pero es Es de Monterrey No, no, no Es la de No, porque Miss Mundo Se hizo aparte Es un concurso aparte Tiene que hablar De Miss Mundo Es otra Y fue una chita De Chihuahua Sí, sí, sí De la que quedó En segundo lugar Muy guapa La de Monterrey Muy completa también Ay, así somos en Monterrey Guapas y completas Ay, juras Envidioso Sí, porque de hecho El año pasado Que ganó Miss Mundo Pues toda la cobertura La tenía Grupo Imagen Exactamente Porque es un concurso Y una organización De Grupo Imagen Sí Ahora me imagino Que pues ahora Tu paisana Va a representar La de Chihuahua Va a representar A México En Miss Mundo Que es muy bonita Muchacha también Que la organización Aquí en México Ha sido un asco Adán Sotelo Pero la organización Ha sido un asco Tanto que hasta El jefe De la delegación Donde se llevó a cabo El concurso Se quejó Porque hicieron Unas mañosadas Muy tremendas Metieron bebidas Alcohólicas A un recinto Donde no podían Meter bebidas Alcohólicas Violaron la parte De la reserva Ecológica O sea Son tremendos Y ni siquiera Le pagaron A este A Mónica Noguera Y a Carlos El caballo De imagen Televisión E inclusive Hubo un problema Porque dejaron La cámara abierta Pero esas imágenes Son los que hacen Y imagen No transmitió Ese evento Lo grabó Lo todo Y ya no lo transmitió Porque tuvieron problemas Con los organizadores Hasta comunicado Mandaron Tío Mario No, no Yo no A mí me hace indiferente Pero vaya Me llama la atención Porque Es otro tipo De Las concursantes No es tanto Por la belleza Como le gusta a Flor Sino más que nada Es por su manera Por su labor social Por el proyecto Que presenta Hace rato comentábamos Como en los setentas Y todavía en los ochentas Este tipo de concursos Era La verdad La veían los hombres Y era para ver En bikini a la señorita Y a ver Qué tiene mejores piernas Y mejores pompas Y todo Y lo veía Toda la familia Pero Inclusive las esposas Sabían que era Un show Para que lo vieran Los señores Y ha ido evolucionando Y el otro día Comentábamos aquí De un estudio Que se hizo De cómo se está Transformando el mundo En base a las redes sociales Y al empoderamiento De la mujer Y a partir De la próxima década O sea Del año Que comienza Ya en unos días Los principales ejes Van a girar En torno A lo femenino Lo que nunca se ha visto En las últimas décadas Va a cambiar Y las mujeres Digo Ahorita Son las que están Ocupando Los principales planos De los medios Ya ves Por eso Gabo Está sacando Su lado femenino Ya son los concursos De belleza Y ojo No tiene nada De malo ser bonita Me parece increíble Que una mujer Pueda lucir Su belleza En los medios El problema Es que creamos Que eso es lo único Importante Cuando una mujer Bonita Que tiene cosas Que comunicar Es doblemente bonita ¿No creen? Vámonos a la pausa Comercial Hashtag Abriendo la conversación Y regresamos En un instante No se vayan Estamos de regreso En Fórmula Espectacular Y no pusimos reggaetón Está Alejandro Sanz Cantando Padre Para recibirlo a usted Que bueno Oye bueno Está bien El reggaetón Está bien Pero a mí me gusta Más la música Más calmadita Romántica Este es como El padre José de Jesús Viene Le ponemos una romántica Hay alguna romántica De reggaetón Flor Buenas tardes En primer lugar Sí Sí Pero es más Lo que hace Por ejemplo Sebastián Yatra Que se va más Hacia lo pop Urbano Balada Pop urbana Porque el reggaetón Reggaetón La música urbana Es como mucho más rítmica Y es que está bien Que la gente baile Y todo Pero no en la vida Todo es baile También hay momentos De meditación De reflexión De tomarse De la mano De la pareja De abrazar a los hijos De estar con el enfermito También dándole Un ambiente De tranquilidad ¿No? Sí Porque cuánta gente Lamentablemente Está enferma Ojalá todo el mundo Estuviera sano Pero hay mucha gente Enferma O del cuerpo O de la mente Sí Y a veces Empiezan los problemas En la mente Y después se van al cuerpo ¿Cómo empiezan En la mente? Primero Quizás porque No valgo No importo Y me castigo Fíjate que mucha gente Que está pasada de peso Es porque de alguna manera Se está autocastigando Sí O gente que deja de comer También se está Autocastigando Y no se ha analizado No ha tenido una terapia En donde diga A ver ¿Qué está pasando conmigo? ¿Por qué me estoy Autodestruyendo? Se supone que una mente sana Dice Me voy a alimentar De comentarios sanos De relaciones sanas De alimento Incluso sano Todo lo que esté A mi ambiente A mi alrededor Lo voy a ir haciendo De agradable De la mejor manera Y en esto Tiene que ver También mucho La idea De el conocimiento De los alimentos Que consumimos Porque mucha gente Dice Estoy consumiendo Algo sabroso Y es saludable No siempre Es saludable Y fíjate que En los últimos años Descubrieron Que el agave Tiene propiedades Increíbles Para mantener La salud Para evitar problemas Por ejemplo De gastritis Colitis Estreñimiento O de ayuda O de ayuda Para los que Lamentablemente Están pasando Por un proceso De diabetes Y la gente dijo Bueno voy a ir al mercado Y voy a comprar Una penca de agave No en el mercado No va a encontrar Una penca de agave Y si la encuentra No existe A usted Que hacerle Como el gimador Llegar con un aparato Especial Sacarle todo Lo de dentro Extraer El aguamiel Y darle un proceso Para que se convierta En un extracto 10 litros De aguamiel Se convierte En un extracto De 325 mililitros Con propiedades Anticancerígenas Con flavonoides Inulina Saponinas Etcétera Y al consumirlo Las personas Dicen Ah caray Que me pasó No es un medicamento Pero es un alimento Que ayuda A que las cosas Vuelvan a funcionar Adecuadamente Y hemos presentado En este programa Esa es nuestra chamba Esa es nuestro trabajo Diferentes testimonios De personas como usted Que me escucha En la radio Como yo Que estoy todo el tiempo Hablando de este tema Con el padre Porque pues Lo he probado En mi vida cotidiana Y me ha ayudado Muchísimo Mimex Y el día de hoy Queremos agradecer Tenemos en la línea A Alicia Villa González Que también tiene Su propia experiencia Con Mimex Y ha accedido Gentilmente A compartirla con nosotros Alicia Villa ¿Estás ahí? Sí, claro Gracias por tomarnos La llamada Aquí está el padre José de Jesús Con nosotros Mucho gusto Qué gusto saludarle ¿Nos quieres contar Alicia? Perdón ¿Nos quieres contar Tu experiencia con Mimex? ¿Cómo lo conociste? ¿En qué te ha ayudado? ¿Quién te lo recomendó? Híjole Es que me dieron ganas De llorar ¿Por qué, Alicia? Pues de emoción Que esté el padre Pues a nosotros A nosotros nos da gusto Lo que pasa es que tengo Muchos años yendo A misa los domingos Y este Pues supe lo de Mimex Sí Y tenía muchos años Este Sufriendo de gastritis Tremenda Y yo me dije Voy a tomarlo Porque yo sé que me va a ayudar Y me ha ayudado muchísimo Al grado de que Creo que Ya estoy bien Y sigo tomándolo Y seguiré tomándolo ¿Desde hace cuánto tiempo Lo tomas, Alicia? Alrededor de dos años ¿Cuáles han sido Las diferencias Que tú notas? El antes Y el después ¿Nos quieres contar? El antes Era que me inflamaba Mucho del vientre Y me dolía La boca Del estómago Entonces Ahora ya no siento Eso Ni me inflamo Ni me duele La boca Del estómago ¿Fue poco a poco, Alicia? Pues Como Tres Cuatro meses Y empecé a sentir La mejoría Increíble Increíble ¿Y se lo has recomendado A otras personas Cercanas a ti? Claro que sí A mis amigas Les he traído Folletos De ahí De la iglesia Y Una de ellas Tiene Ay Se me olvida La enfermedad Diabetes Sí Y sí Lo ha pedido Ha pedido Cajas Ella No sé Qué Tanto Le ha ayudado Lo que pasa Es que yo pienso Yo pienso Que es la fe Mucho más Y Pues Eso es más Que todo Bueno Evidentemente La fe es muy importante Pero también Cuando la gente Se va enterando De Qué es el extracto De agave Cómo se Puede Obtener Y todas las propiedades Pues las cosas Van cambiando En primer lugar Tenemos que decir Que hay 300 tipos De agave En México Y solamente El extracto Se puede obtener De dos agaves Silvestres Que podemos Encontrar En nuestro país Después tenemos Que decir Que el extracto Tiene Inulina Que ayuda A tener una muy buena Digestión Aquí ya tenemos Un elemento científico La inulina Nos ayuda a evitar Colitis Gastritis Estreñimiento Al ocasionar Una buena digestión Tiene flavonoides Que ayuda A que tengamos Una buena circulación Y en el caso De su amiga Pues al tener Mimex Un bajo índice Glucémico Le ayuda a mantener Bajos los niveles De glucosa Además de que Ella puede tomar Un saborcito dulce Porque Mimex Es dulce Pero no ocasiona Daño Sino por el contrario Un bajo índice Glucémico Y también tiene Sustancias anticancerígenas Entre otras cosas Por eso es que Yo creo que usted Además de haber sentido Una mejoría En la parte Del estómago Duerme mejor Tiene una evacuación Una digestión Maravillosa Y hasta más fortaleza No más energía Claro que sí Pues nos da mucho gusto Alicia Gracias Gracias por compartir Con nosotros Esta experiencia Gracias por su emoción Gracias a ustedes Gracias por esa emoción Tan genuina Por escuchar al padre Yo también me emociono Cada lunes que viene Y lo veo Porque es una maravillosa persona Ufa Y gracias por compartirlo Con la gente Que te está oyendo Y que también puede encontrar Pues una opción Para sentirse mejor Alicia Claro que sí Y siempre lo diré Y con gritos Diré que es lo máximo Gracias Alicia Ahí está la señora Alicia Villa González Con este testimonio Yo también padre Yo lo veo Y me le abalanzo Como en los espectáculos Porque usted es una maravillosa persona Y siempre lo digo Cada que me lo preguntan De verdad Gracias por ayudarnos Y porque sabemos Que usted Probó Mimex En carne propia Le ayudó En carne propia Y que por eso Lo recomienda Y lo lleva De boca en boca Justamente para que mejore La vida de muchas personas Y además tenemos que decir Que el extracto Ahí en la parroquia Lo damos a un precio Mucho más económico Que en la fábrica La gente se puede meter A la página de la fábrica Y va a encontrar Un precio mucho más alto ¿Por qué? Porque como a mí Me salvó la vida Yo hice el propósito De ayudar a que la gente Lo conozca Lo utilice Lo consuma Pero a un precio Más económico Y hablé con el fabricante Le dije ¿Sabes qué? Mira Yo voy a hablar de Mimex Pero tú dame El precio más económico Para que la gente Con menos recursos Lo tenga Y de esta manera La gente lo puede conseguir En la Ciudad de México En algunas partes Que les vamos a mencionar Y también en Estados Unidos Efectivamente En Estados Unidos Tiene que enviar un correo Padre José de Jesús Arroba Hotmail.com Y el padre A vuelta de correo Le envía información Y todo el procedimiento Para que le llegue Una caja ¿Verdad padre? Así es Ahora en la parroquia De San Cosme Importantísimo Le doy el teléfono 55667744 Acuérdese que hay que marcar 55 previamente Porque ahora son 10 dígitos Y también 57055939 De lunes a domingo Padre Y los atienden de maravilla ¿Verdad? Totalmente Luego en el área satélite Le doy el celular 0445545221389 Y tenga mucho cuidado Con las imitaciones Porque Mimex No es cualquier miel de maguey Y por ahí Hay algunas imitaciones Padre Así es Tenga mucho cuidado Les doy el teléfono De Guadalajara 3312301875 3312301875 En Ciudad Juárez El 6563773645 6563773645 Y en Querétaro En el 4424041118 4424041118 También en nuestras redes sociales Si le queda alguna duda Con gusto Escríbanos Y yo los ayudo Por mensaje directo Les escribo Les mando Y les investigo Absolutamente Todas las dudas Que me pregunten Les repito Los teléfonos En la parroquia de San Cosme 55667744 Y 57055939 Y la dirección Es Serapio Rendón Número 5 Colonia San Rafael Es el tiempo De pensar En nuestra salud En lo que le damos A nuestro cuerpo Y Mimex Se lo repito Es un gran Alimento Y si el padre José y yo No estuviéramos Seguros De poder Recomendarlo No lo haríamos Estamos verdaderamente Seguros De que le va a ayudar Muchísimo a su vida Tiene registro De cofepris Tiene el sello Cosher De la comunidad judía Tiene también El reconocimiento De alimento orgánico En México Y en Estados Unidos Además de estudios Del CONACY Del Instituto Nacional De nutrición Y de muchas Otras cosas más Y ya lo dijo Doña Alicia A ella le ayudó A solucionar Un problema De gastritis Que es una de las enfermedades Más comunes Hoy en día Por el estrés Que tenemos Así que tomen nota Y compren su Mimex Gracias Padre José Gracias y sigan aquí En el mundo del espectáculo Fórmula espectacular Estamos de vuelta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!